Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos como cada jornada de miércoles a su espacio con Voz del Pueblo. Como siempre les digo, con un tema de sumo interés, imagínense entonces que estaremos hablando del patrimonio en nuestra provincia de Matanzas, tan rica en sitios de gran importancia. Estaremos hasta las 5.30, bueno estamos comenzando a las 5.30, hasta las 6 de la tarde, tuvimos muchos años hasta las 5.30. Ahora comenzamos a las 5.30, a las 6 de la tarde, hablando de este importante tema con el teléfono, el 4526-0109 para que nos puedan hacer sus llamadas telefónicas, lo tiene ahí en pantalla y usted que sepa que es nuestro principal protagonista. Estaremos con dos invitadas de lujo y al final usted verá que aquí lo que vale, lo que prima, lo que prevalece es su voz, la Voz del Pueblo. Y estamos ya de regreso, estoy dando la bienvenida y las buenas tardes a la directora de patrimonio aquí en la provincia de Matanzas, la directora del Centro Provincial de Patrimonio Cultural, la compañera Vielka Cantillo. Bienvenida, muy buenas tardes, gracias por estar en Convojo del Pueblo. Bueno, muy buenas tardes, también para nosotros es un momento de lujo estar con ustedes compartiendo esta tarde y con nuestros televidentes. Y también la bienvenida para Daylis Collado Rolo, que es directora de la oficina de monumentos y también de sitios. Gracias por estar aquí, Daylis, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la gran noticia. Veíamos imágenes del cuartel de bomberos, como decíamos, que acaba de ser premiado. ¿En qué consiste este gran reconocimiento, Vielka? Bueno, en el día de ayer se desarrolló el acto nacional por el Día Internacional de los Monumentos y en efecto, con el expediente que nosotros presentamos a Premio Nacional de Conservación, la extensión Enrique Estrada, también Museo de Bomberos, obtuvimos el Premio Nacional de Conservación. También obtuvimos reconocimientos de la UNAI Nacional y reconocimientos del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. Por supuesto que eso es algo muy bueno para los matanceros y también es un reconocimiento a todo el trabajo que han venido desarrollando los especialistas del Museo de Bomberos, todo el trabajo que han desarrollado los compañeros que han gestionado la conservación de la estación durante años. Es una joya. Es una joya. Y el Minin, que es, este museo no pertenece directamente a la, pertenece a la REC, pero no directamente a Patrimonio, pertenece al Minin. Porque dentro de las joyas, cuando hablamos, por ejemplo, del Museo Farmacéutico, de los Teatros Autos, a veces no se habla, quizás porque se ve un museo en movimiento con todos los jóvenes, bomberos, se ve con una gran actividad, pero el gran patrimonio que tiene. Bueno, Matanza es rica en sitios de gran interés, sitios monumentos nacionales, sitios patrimoniales que tienen, albergan importantes cuestiones relacionadas con la historia, con la sociedad, con la cultura. Muchos de ellos con gran conservación, otros realmente, y es lamentable, deteriorados con falta de mantenimiento, entre otras cuestiones. Quisiéramos entonces primero comenzar hablando del patrimonio, que es el patrimonio, ¿qué lo define conceptualmente? El patrimonio es muy diverso en todos los elementos que lo integran. El patrimonio lo integran bienes muebles, bienes inmuebles. El patrimonio está también integrado por las diferentes manifestaciones del patrimonio inmaterial y con esta nueva ley del patrimonio que ya ha sido presentada en la Asamblea y que es el conocimiento de nuestra población, se incluyen otros elementos, también el patrimonio natural y otros aspectos que no estaban incluidos con anterioridad, pero sí tiene mucha diversidad. Y por supuesto que es representativo de lo que venimos heredando de una generación a otra y que tiene una identidad para las personas y tiene una representatividad tanto para una localidad como para una nación, como para la humanidad. En el caso de bienes ya que no sólo tienen una representatividad para un país, sino también que representan la humanidad. En su diversidad, por supuesto, tenemos objetos de diferentes tipos, de diferentes manifestaciones y también aspectos que están relacionados con la arqueología, con la historia, con el patrimonio documental, ahora también con el patrimonio geológico y otros elementos. Es muy diverso y en su diversidad precisamente también para realizar acciones en su conservación y en su sostenibilidad también resulta difícil poder abarcar toda esta diversidad que tiene el patrimonio. Por eso los que trabajamos en este medio no sólo requerimos de una gran especialización, sino que también requerimos de ser personas muy persistentes en función de preservar nuestros bienes para las generaciones futuras. Ahora, ¿cuántas áreas existen dentro de este Centro Provincial de Patrimonio? Bueno, el Centro Provincial de Patrimonio está constituido por la red de museos, que tiene una red de 24 museos. No todos estos museos están subordinados administrativamente al Centro Provincial de Patrimonio, pero sí desde el punto de vista metodológico. La entidad que rige dentro del Centro de Patrimonio la actividad metodológica de la red de museos es el Museo Provincial Palacio de Junco. Es decir, nuestro Museo Provincial es el que lleva a cabo todo este trabajo metodológico de cómo debe trabajarse en los museos, qué debe hacerse, cómo deben montarse sus exposiciones, qué trabajo se debe desarrollar desde el punto de vista sociocultural, cómo podemos acercarnos más a las comunidades. También dentro del Centro de Patrimonio hay una oficina muy importante, que es la Oficina de Monumentos y Sitios Históricos, que es la que está relacionada con las funciones dedicadas al patrimonio inmueble, a la declaratoria de ese patrimonio, a ofrecer las regulaciones patrimoniales que se necesitan para acciones que se haga falta desarrollar en un edificio, en una plaza, en cualquier elemento del patrimonio. Y además de eso, tenemos también una entidad muy importante que es el Registro Provincial de Bienes Culturales, que en este caso es como la entidad que dentro del Centro de Patrimonio rige la protección del patrimonio. Y es esta entidad la que inventaría, inscribe, registra, protege, da regulaciones para acciones que se quieren realizar de restauración sobre los bienes muebles y también está muy responsabilizado no sólo con los bienes que se encuentran en manos de los museos, sino también los bienes que forman parte de las bibliotecas, de los archivos, es decir, también el registro debe inscribir esos bienes, y los bienes que están también en manos no sólo de las instituciones del Estado, de los organismos, sino también de las personas naturales, porque las personas naturales también tienen bienes patrimoniales que han heredado de su familia, de generaciones que les han antecedido y que tienen una identidad importante para nuestra localidad. Pudiéramos hablar de, y esto creo que es muy importante también junto con lo que usted planteaba, las leyes que rigen la conservación del patrimonio, es decir, cuáles son esas leyes fundamentales que a veces se desconoce, se incumplen, las personas incluso se incomodan cuando se les rectifica algún tipo de elemento constructivo, cualquier tipo de transformación de fachada, estas leyes, quizás las medulares. Tenemos tres leyes fundamentales, la ley 1 de protección al patrimonio cultural y la ley número 2 de los monumentos nacionales y locales y la ley de museo. En estos momentos estamos en un proceso, ya se presentó por la asamblea la nueva ley que incluye estas tres leyes, es decir, el patrimonio va a tener una sola ley que incluye la ley de los monumentos nacionales y locales, la ley de protección al patrimonio y la ley de museos. Es decir, en estos momentos se trabaja por la asamblea nacional en el reglamento de esta ley y ya en los próximos meses tendremos nuestra ley del patrimonio que va a incluir todas estas leyes que tenemos de manera independiente con sus decretos ley. Ya hemos hablado más o menos con este tema de la ley, ya usted nos hizo un, nos mostró un panorama quizás de los principios que la rigen. ¿Cuáles pudieran ser los cambios más sustanciales en esta nueva ley cuando ya sea aprobada, cuando sea conocida? Para entonces hablar también con Dailey sobre el tema de la oficina que ella dirige. Bueno, esta ley tiene un cambio fundamental. Antes teníamos la ley del patrimonio cultural, pero ya esta nueva ley es la ley del patrimonio cultural y natural. Es decir, la nueva ley del patrimonio incluye también el patrimonio natural e incluye todo un grupo de manifestaciones que no estaban concebidas en la ley 1 y la ley 2. Incluye también todos los bienes inmateriales que no estaban concebidas en la ley anterior. Incluye también bienes del patrimonio subacuático, bienes del patrimonio geológico y también todos los organismos y entidades que tienen responsabilidades sobre el patrimonio están incluidos en la ley. Están incluidos los archivos, están incluidos en la ley también el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Están incluidos en esta nueva ley todas las personas que tienen que ver con la gestión del patrimonio geológico. Es decir, es una ley muy abarcadora, precisamente como es de abarcadora las tipologías del patrimonio. Y eso va a ser muy bueno para el patrimonio porque en realidad ¿qué pasa? Que lo que no está protegido por la ley no lo gestionamos de manera correcta. Es decir, patrimonio que dentro de la ley no esté declarado no está protegido. Que pudiéramos decirle que parezca un juego de palabras que aquello que no está incluido en la ley está desprotegido. Está desprotegido totalmente. Es una palabra más fuerte todavía. Así mismo. Ahora, en cuanto a esta oficina que usted dirige, las principales misiones que tiene también vinculado con todo esto que decía la profesora Abierta. Bueno, las principales misiones de la oficina de monumentos y sitios históricos están dentro de ellas de regulaciones, tanto a personas jurídicas como a personas naturales. Está además realizar los expedientes de declaratoria para monumentos nacionales, locales o zonas de protección que adquieren los inmuebles, paisajes o sitios o centros históricos urbanos. Así también como la realización de proyectos. También a través de la subcomisión de arquitectura se revisan estos proyectos de estos inmuebles que van a ser intervenidos. Además de realizar un trabajo sociocultural también con las escuelas y con las universidades también para promover todo este patrimonio que nosotros salvaguardamos. Patrimonio que no tiene distinciones. Todo el patrimonio es importante. Depende a veces de la percepción de cada uno de qué puede ser más importante o qué no. Por eso sería importante también hablar en este momento de nuestra ciudad, camino a un nuevo aniversario también, después de tantas acciones con el 325, lo que se mantiene, hacia dónde se encamina, independientemente de más o menos presupuesto, pero al menos la intención para todos los ciudadanos de la capital. Bueno, todos conocemos que el 325 aniversario de la ciudad trajo muchos cambios para el patrimonio matancero. Y lo primero que debemos conocer todo o estar sensibilizados todos es que estamos en una ciudad que tiene una condición desde el punto de vista patrimonio que es monumento nacional. En el 325 se desarrollaron disímiles de acciones, se recuperaron de edificaciones que estaban totalmente destruidas, se desarrollaron también acciones de mantenimiento en muchas edificaciones y áreas importantes dentro de la ciudad, porque por supuesto las plazas y nuestras calles principales son de las arterias importantes que se trabajaron durante el 325. Y bueno, el 330 ya en su desarrollo está sobre un plan de la economía que está montado para este año 2023. Las principales acciones van a estar concentradas en todas estas obras que se van a desarrollar, algunas de mantenimiento, otras que están en continuidad, como por ejemplo, como todos conocemos, medio desde las obras que lleva ya desde hace algunos años en continuidad desde el 325 aniversario de la ciudad. Y nuestras principales plazas que llevan un mantenimiento, está trabajándose también en todo lo que es la zona sur, es decir, todo lo que es el paseo Narváez lo trabajamos en el 325 y ahora estamos trabajando en la zona sur. Se está proyectando y se están desarrollando un grupo de acciones importantes en esta área aquí, que también vayan a llevar el área hacia donde nosotros necesitamos, porque ya la arteria, lo que es Narváez, la fuimos trabajando, todavía debemos llegar hasta el puente, que todavía no hemos llegado en su transformación hasta ahí. Pero, en realidad, la zona sur llevaba una dedicación y un trabajo y que cenicera la proyección ahí, porque también ahí hemos tenido un grupo de problemáticas sociales que en estos momentos se están trabajando, que además son la prioridad del gobierno y del partido en la provincia. Las cuestiones que tienen que ver con la parte social que en esa zona de ahí, en personas que estaban viviendo en unas condiciones no muy adecuadas y se está proyectando y se está trabajando en beneficio de poder mejorar la vivienda, las viviendas que se encuentran en esa zona, la legalización de todo lo que en esa zona está ubicado y también en lo que es la limpieza de esa margen del río y la ubicación de toda la infraestructura de esta zona. Hay un chequeo constante ahí. Hay un chequeo permanente por el gobierno, el partido y los organismos que tenemos que ver directamente con el área y las acciones que se están desarrollando. Bueno, muchas gracias. Estamos hablando del patrimonio en Matanzas. Vamos a una pausa, al regreso continuamos con este importante tema y algunas llamadas telefónicas. Estamos en vivo, en directo, hasta las seis de la tarde. Comunicación de chicos, hoy vemos en los próximos días. En la semana pasada, enconectamos por el ruido de la tierra de la tierra. Ustedes los días en el municipio de las Cuadras, el doctor G. de la tierra que vienen a la tierra, y le interese de los pueblos en la tierra. Háganos los derechosos. Y la tierra que se están desarrollando. Hay un equipo de la tierra. Bueno, estamos de regreso después de esta pausa donde apreciamos algunas bellezas de Matanzas. ¿Qué centros han sido declarados? Bueno, la provincia de Matanzas cuenta con 37 monumentos declarados, monumentos nacionales, con declaratoria monumento nacional, monumento local y zona de protección. Dentro de los monumentos nacionales pudiéramos mencionar el Teatro Sautos, el Museo Farmacéutico, el Castillo San Severino que este año cumple aniversario de conjunto con la ciudad de Matanzas, el Museo Escan María de Rojas que es uno de nuestros museos centenarios también, y un área del Centro Histórico Urbano de nuestra ciudad y de la ciudad de Cárdenas también tienen declaratoria de monumento nacional. monumento local, está la Casa Faite, está la Cueva Ambrosio, y zona de protección, Varadero está declarada como zona urbana de valor histórico cultural, el Parque José Antonio Echeverría en Cárdenas también es uno de ellos, y Matanzas también tiene declaratoria de zona de protección, el área contigua al Centro Histórico Urbano de la ciudad. Ahora, con esta cantidad de sitios categorizados, vamos a llamarle así, y con diferentes estados de conservación, ¿cuál es la valoración que usted hace del momento de la conservación del patrimonio matanzero? Bueno, realmente tenemos que hablar este tema en dos aristas. En el caso de los monumentos que están declarados, ya como monumentos declarados, tenemos un seguimiento permanente con los mismos. Por tanto, y demás, desde el punto de vista de la gestión, ya lo que está declarado va en avanzada, que es lo que decíamos con anterioridad, Leandro, cuando estábamos iniciando el programa. En el caso específico de monumentos que no están declarados, y áreas que no están declaradas, que tienen un valor patrimonial, si tenemos que decir que en el caso, por ejemplo, de los centros históricos urbanos de la provincia, cuando vamos a hacer una evaluación de manera general, podemos decir que se encuentran en regular y mal estado. Cuestión que es algo que se debe trabajar desde la territorialidad. Hay que empezar a trabajar desde el territorio, a evaluar todas las cuestiones que tienen que ver con el patrimonio a nivel del territorio. y planificar cómo vamos a ir recuperando de ese patrimonio. En el caso también de algunos elementos de valor dentro de áreas declaradas, por ejemplo, Matanza, tiene un área bastante extensa declarada como monumento nacional y otra área como zona de protección. Cuestión que desde hace ya algún tiempo se viene trabajando, sobre todo, la zona de valor histórico cultural o la ZPC, declarada por la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanza. Pero dentro de esa área hay edificaciones, tanto que se encuentran en manos de personas naturales como en manos de personas jurídicas, que se encuentran en regular y mal estado de conservación. Ahora, existe una entidad, es la Dirección Provincial de Patrimonio, que rige, que exige, que vela, por el control, por el desarrollo de esas obras de mantenimiento, de recuperación, de remozamiento, porque un país sin patrimonio, o un país o una provincia que vaya perdiendo el patrimonio, que el patrimonio es el testigo de una época, cuando llegan las nuevas generaciones, no digo que sea así, pero digo que sí, aumentan las nuevas construcciones, aumentan los nuevos diseños constructivos, pero no protegemos esos que ya tienen un valor patrimonial, las nuevas generaciones, entre los 50 años ven la nueva construcción, pero no saben ni lo que es una calle adoquinada, ni lo que es un estilo colonial, es decir, el patrimonio es el testigo fiel de que nosotros morimos, pero el patrimonio tiene que seguir ahí de pie, guido, para cuando pasaron 300 años, es la historia de esa ciudad, es de ahí la importancia, entonces vemos sitios de Cárdenas, de la ciudad de Matanza, en un estado deterioro considerable, y lo más preocupante, sin una predicción por cuestiones económicas que vive, que son reales el país, que no permite ese mantenimiento, entonces creo que es una preocupación de todos. Sí, a ver, hay una realidad, el patrimonio se encuentra tanto en manos de personas naturales como jurídicas, en el caso específico de las personas jurídicas, yo pienso que hay que accionar con mayor agilidad, y saber que teniendo en cuenta la ley del patrimonio, todas las personas jurídicas tienen una responsabilidad sobre el patrimonio del que son propietarios, es decir, todo propietario de un edificio, tiene la obligación de trabajar en acciones de conservación de esa edificación. ¿Y si no lo hace, doctora? Si no se hace, con la ley anterior, teníamos una problemática, que no estaban muy bien claras las contravenciones, pero con la nueva ley, sí, ya esto viene más especificado sobre la ley, es decir, viene más especificado las contravenciones, y yo pienso que las personas, que como propietarios, no accionen sobre la conservación de ese patrimonio, por supuesto que de alguna forma, los inspectores, las personas que van a tener una responsabilidad con relación a eso, van a accionar en ese sentido. Y yo pienso que las personas, tenemos una, todos los propietarios de edificaciones dentro de una ciudad, aunque esa ciudad no haya sido declarada, tenemos un nivel de responsabilidad, y el gobierno, lo que nos plantea es, que montemos las obras en el plan de la economía, que hagamos y ejecutemos las acciones que debemos desarrollar. Usted cuando habla de propietarios, habla de propietarios particulares y también estatales. Y estatales. Estoy hablando, estoy hablando, bueno, se está preocupando por qué yo no conservo, y mire el edificio, que el Estado no, son propietarios de todo tipo. Son propietarios de todo tipo, claro, los estatales, como tienen una función estatal, tienen una mayor obligación. Tienen un presupuesto quizás, que es un desahogo económico difícil. Las personas naturales a veces no tienen ese presupuesto, no cuentan con ese presupuesto. Tienen pero no pueden. Ni las condiciones para ejecutar acciones, en ese sentido. Están llegando a más telefónicas, nos dice Lee, dice que felicita a Vierca y a Daili, por el día de los monumentos y también de los sitios. Así que gracias a ella. Muchas gracias. Quisiera saber si los libros grandes que están en el registro civil, son también parte del patrimonio. Cómo no, son parte del patrimonio. Uno a veces piensa que el patrimonio es concreto, cemento, el patrimonio es muy diverso. Los libros que están en el registro, la historia también, forman parte de nuestro patrimonio documental y además no solo lo protege la ley del patrimonio, la protege la ley de archivos. Es decir, que desde el punto de vista de su protección, también están protegidos por la ley de archivos. Corresponden a nuestra, también nuestra memoria histórica. Nos dice usted el evidente que refiere que en Cárdenas existen monumentos dedicados a los mártires y conocidos a través de un reportaje que está deteriorado. Un sitio dedicado a los mártires. Quisiera saber qué medidas se adoptan con todas las personas y qué se puede hacer para que esto sea revertido. Bueno, en estos momentos ya como está todo el proceso relacionado con la legislación que está para aprobarse y el reglamento que está trabajándose también, el reglamento de la ley, no se está actuando en ese sentido. Pero ya cuando tengamos la ley aprobada y ya puedan iniciar el trabajo los inspectores que debe tener patrimonio, algunas de estas cuestiones se van a encauzar y a proyectar de una manera más clara. Sí pienso que hay algo fundamental. Las personas que dirigimos y que tenemos esta función de tomar decisiones sobre obras que son de relevancia y que constituyen parte de la identidad cultural de una localidad, de una nación o de la humanidad, tenemos una gran responsabilidad en visualizar cómo accionar de manera rápida, al menos con cuestiones que sean preventivas, acciones de apuntalamiento, acciones de levantamiento, de montar las obras también en plan de la economía, de proyectarla, tratar por todos los medios de accionar. Porque estamos avanzando en el tiempo y tenemos cosas importantes que quiero aprovechar que es importante la presencia de ustedes dos aquí. ¿Cuántos bienes patrimoniales están en peligro en la provincia según los estudios que ustedes han hecho? Bueno, dentro de esos inmuebles que tienen declaratorias de monumento nacional y local, tenemos cinco inmuebles en la lista de amenazados. Está la Casa Natal José Antonio Echeverría en Cárdenas, está la Casa Miguel Faizde en Matanza, en el Centro Histórico Urbano, está Caimito de Anábanas en Calimete, está la Casa de Villabreo en Varadero, antiguo museo de Varadero y La Dominica, que está en un proceso de dominación de su restauración. Pero hasta que no termine, sigue en esta lista. Ahora, en cuanto a las ordenanzas que tienen que cumplir las personas jurídicas y las naturales, ¿cuáles ustedes consideran que son las que más se violan? Las que más se violan están vinculadas a acciones que desarrollan tanto las personas naturales como jurídicas relacionadas con transformaciones a nivel de fachada, que eso afecta mucho las imágenes, la imagen de los centros históricos urbanos, acciones que están vinculadas también a cuestiones de demolición de elementos que se encuentran en una fachada. ¿Dónde se puede solicitar el permiso? ¿Cuál es el asesoramiento para saber qué se puede transformar y qué no? ¿Hasta qué punto la transformación? Esa supervisión, cuando voy a cambiar la fachada, saber a qué tengo que estar ajustado, ¿a dónde se acude? ¿Dónde se solicita el permiso? ¿Qué tiempo demora? Si pudiéramos hacer un resumen, que creo que esto es importante. Se solicita en la oficina de monumentos y sitios que está asida en los altos del edificio de la Vigía, frente a la estación de bomberos, casualmente. Ahí se solicitan las regulaciones, es decir, algún cambio que vaya a hacer la persona, tanto jurídica como natural, en el inmueble en el que está. Tiene un límite de periodo de 60 días, pero nunca los especialistas nos demoramos en ese tiempo en dar las respuestas, es decir, dar las regulaciones a esa solicitud, que es decir, que esa solicitud viene con un RCU de planificación física. Y ahí entonces nosotros dictamos unas regulaciones. Hay ocasiones en que son proyectos con gran envergadura que se llevan entonces a una subcomisión de arquitectura y en el caso de que fuese un monumento declarado, entonces iría a la Comisión Provincial de Monumentos y a la Comisión Nacional. Vamos a ir ahora a pausa. Regreso, vamos a saber, a conocer, después que transita el documento por tantas comisiones, cuándo es que se aprueba. Nos vamos, volvemos. 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Con el fin de promover la toma de conciencia acerca de la diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren para su protección y conservación. 18 de abril, Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Bueno, ya estamos de regreso. Nos quedan muy pocos minutos. Desde que se presenta en una comisión y transita por todo, ¿cuándo se puede ejecutar? ¿Qué tiempo puede transitar? Depende, ya le decía. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué tiempo? Hasta 60 días. Si es un proyecto de gran envergadura. Hasta 60 días. Pero si es una persona natural con un cambio que desea hacer en su inmueble, hasta 15 días. Hasta 15 días. Nos decía para terminar que ahora cada municipio va a tener un director de patrimonio. Sí, por la pregunta que hizo el compañero. Yo pienso que esto va a mejorar en el sentido de que va a haber una persona que va a trabajar en la oficina territorial, en el territorio, es decir, en el gobierno del municipio. Va a existir una oficina de patrimonio y un director de patrimonio. Por tanto, en ese sentido... Esto lo va a facilitar más el trabajo. Va a facilitar un poco más el trabajo. Bueno, muchas gracias. La provincia y el país necesitan repensar como y las diferentes fuentes también para, con financiamiento, ingresar al país por diferentes vías, acelerar la cantidad de dinero que se dedica al patrimonio y también la conservación en especial, la protección de los edificios y los que presentan mayor complejidad. Gracias, entonces, a nuestras invitadas por haber estado aquí. Un lujo haber hablado hoy de patrimonio. Nos vemos dentro de siete días. Usted lo vio. Aquí lo que vale, lo que prima, lo que prevalece es su voz. La voz del pueblo. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.